8.21, la FM investiga con don Santiago Ángel. ¿Qué está pasando, Santiago, en un nuevo caso de UTLs, funcionarios del Congreso, funcionarios de unidades de apoyo a los congresistas? ¿Qué investigó? ¿Qué tenemos? Don Juan, Catalina del Socorro Pérez es una senadora de la que no conocemos mucho su voz en el Congreso y tampoco sabíamos quién era porque es la congresista que reemplazó la curul de César Pachón cuando, recuerde usted, que tuvo que salir del Congreso, hacía parte del pacto histórico. Es este hombre que es conocido en el movimiento campesino, sobre todo en Boyacá, pero hubo una demanda a su curul, el Consejo de Estado decidió en su contra y tuvo que salir. Catalina Pérez estaba en el renglón 22 de la lista del pacto histórico, era la que seguía, luego se posesionó en esa curul. Es una mujer que ha tenido una historia importante en los movimientos campesinos, hace parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en Córdoba y Sucre. Allí está su electorado, allí está su relevancia. También se fue luego de los años 80 al exilio junto a su hijo, Máximo Jiménez Pérez. Y Máximo Jiménez Pérez no regresó del exilio. Hoy trabaja en Inglaterra, en Londres, pero tiene una posición de mucho poder frente a los movimientos de la unidad de trabajo legislativo de su madre, aunque él no fue el elegido. Escúchelo usted. Sí, se trata de puestos de trabajo. Por favor, envíenme a mí las hojas de vida y yo coordino con la persona que me está coordinando directamente en Colombia en la UTL. No quiero que a Catalina la aborden en público pidiéndole trabajo y puestos y no sé qué. Eso no es algo adecuado. Sí, por favor. Esta es la voz del hijo de la senadora Catalina Pérez, diciéndole a varias personas que conoce que las hojas de vida se las tienen que enviar a él, no a su mamá. Como si se tratara de una empresa privada y no del estado de cargos públicos que además son pagados por impuestos. Pero lo más relevante es que el señor Jiménez le dice también a sus cercanos que el gobierno le ha prometido unos cargos en unos ministerios y que para esos cargos también necesita esas hojas de vida. Aquí está el señor Jiménez. Lo que yo siempre quiero es evitar entonces que a mí me manden otra hoja de vida o que yo tenga una hoja de vida y entonces compita con una hoja de vida que sea de nosotros. Entonces de eso no se trata, ¿sí? Entonces por eso es bueno que me informen a mí porque si yo consigo una hoja de vida por otro lado, obviamente yo voy a luchar que la hoja de vida de la persona que yo encuentre o que me mande la hoja de vida. Yo le hago todos los análisis a la hoja de vida. Claro, con mucho gusto, manden la hoja de vida. Usted sabe, gente cercana es lo más importante. Yo sé que no es acoso, no se preocupe. Entonces vamos a ver que estamos negociando con unos ministerios para que nos den unos puestos a nivel nacional. Entonces estoy pendiente. El problema de estas circunstancias es que el señor Jiménez no tiene ningún cargo público. Quien es senadora es su madre y estos audios prueban que él está absolutamente interesado y a cargo de la selección de las personas que trabajan con su mamá. Pero además, según él, también de escoger a quienes van a ir a unos ministerios en unos cargos que el gobierno supuestamente les prometió. Lo que sabemos en las últimas horas es que en la presidencia de la república se enteraron de esta circunstancia que también ha sido rumor en los pasillos del Congreso de la República. Y le llamaron la atención a la senadora para que le diga a su hijo que esto es absolutamente irregular, que no hay dichos cargos en los ministerios y que no puede estar revisando las hojas de vida. Pero además, don Juan, porque hay personas que salieron de la UTL de la senadora Pérez porque el hijo de la congresista tenía algunos cercanos que posicionar en esos cargos. Esas personas están muy molestas y han elevado denuncias a los entes de control, esperando que la Procuraduría y otros habrán una investigación. Porque de nuevo son cargos públicos, no para los hijos de los congresistas, sino para que puedan las UTL asesorar en el trabajo legislativo con mérito a las personas que se escogen en el Congreso. Dice comillas, estamos negociando con unos ministerios para que nos den unos puestos. Ahora, esa es su afirmación. Esa afirmación tiene que ver con una conducta irregular. Si él estaba cañándoles a los otros, si estaba dándoles largas, es otro asunto. Aquí no se menciona ningún ministerio en particular, pero sí se hace referencia a una conducta que se ha repetido a lo largo de décadas en el Congreso y que es absolutamente irregular y además ilegal, que es, comillas, negociar puestos en los ministerios. ¿Cómo se van a negociar puestos en los ministerios? ¿El tráfico de influencias cuando menos, Don Juan? Cuando menos. No se pueden negociar los puestos públicos. ¿De dónde acá? Bueno, para eso además, para la evaluación de las hojas de vida de un departamento de la gestión pública, cuya cabeza está súper enredado en el rollo de Schneider y compañía. César Manrique. César Manrique, pero de todas maneras, el privado no puede asumir la tarea de headhunter, de validador, de entrevistador y mucho menos ofrecer negociación, ofrecer cargos derivados de negociaciones con ministerios. Sí, aquí hay otra cosa relevante, Don Juan, y es que nuestras fuentes nos dicen que, en efecto, el señor Jiménez, a quien buscamos, por supuesto, para que nos respondiera y para abrirle los micrófonos, igual que a su madre en el Congreso de la República, sí estuvo llevando unas hojas de vida a los ministerios de Agricultura y Salud, pero que no cumplían los requisitos. De esto se dio cuenta la presidencia y sabemos que le hicieron un llamado de atención a la senadora Pérez. Pues bien hecho que hagan llamados de atención y también que la ley opere, porque, repetimos, el Estado no puede ser un botín de los políticos. ¿Cómo se llama la senadora? Catalina Pérez y su hijo es Máximo Jiménez Pérez. Catalina Pérez. Yo no tenía de ella un registro, alguna iniciativa, algún proyecto de ley, algo que haya presentado. Es que llegó hace muy poco al Congreso de la República porque estaba reemplazando la coruza de César Pachón, que se le cayó, y también es una señora de edad avanzada. Entonces, lo que nos cuentan nuestras fuentes es que su hijo ha aprovechado esa circunstancia para poder utilizar la UTL de su mamá, una UTL pagada con recursos públicos, como si se tratara de una empresa privada suya. Bueno, sabemos que muchas personas de UTL nos escuchan. No permitan que los congresistas les roben sus sueldos. No lo permitan. Denúncienlo. Esa que es una práctica que se ha repetido en el Congreso. Ayúdenle a Colombia denunciando a los congresistas que les están cobrando peajes en sus sueldos en las UTL. Porque eso es lo otro que hacen, Santiago. Entonces, les consiguen un puesto. Los meten a la UTL y les dicen, pásenme a mí una parte de su sueldo. A todos los miembros de UTL que nos están escuchando, ayúdenos con la denuncia. Ayúden a denunciar esa práctica reiterada en el Congreso. Hay muchas denuncias del pasado, algunas del presente, para que no siga ocurriendo. Don Juan, recuerde que por hechos similares, la Corte Suprema de Justicia inició una investigación que terminó muy mal para el senador Mario Castaño en el escándalo de las marionetas de Caldas. Es muy importante. Castaño ya ha fallecido. Exacto, que además murió en la cárcel. Es muy importante que las autoridades, la Corte y la Procuraduría, pues indabien sobre esta historia para que lleguen a conclusiones. 8.30, la FM de RCN.